Nuevo giro en la investigación de la supuesta muerte de la joven Romina Núñez, desaparecida ya hace 23 días. Al parecer, unos turistas se encontraban el pasado día 5 de enero una víscera o fragmento orgánico en la playa de las Cucharas en Costa Teguise. Posteriormente, los vigilantes de la zona, sin darle importancia, tiraban el supuesto órgano en una bolsa en un contenedor cercano y sin conocer previamente el caso de la desaparición de Romina. Al parecer, este es el lugar donde está ubicado el contenedor en Costa Teguise, donde unos trabajadores de la playa de las Cucharas depositaron una bolsa con fragmentos orgánicos. Después de que unos turistas encontraran estos restos en plena orilla de la playa de las Cucharas. Días después de conocer a los trabajadores, la desaparición de la joven Romina Núñez alertaron a la Guardia Civil de estos restos depositados y donde los investigadores han rastreado minuciosamente cada bolsa. Todo ocurrió tres días antes de que el marido de la joven, Raúl Díaz Cachón, denunciara la desaparición de Romina. Cuando se dio a conocer la noticia de la desaparición de la joven en esta localidad, los vigilantes rápidamente llamaron a la Guardia Civil trasladando lo sucedido el día 5 de enero. Los investigadores se acercaron hasta el lugar y rastrearon cada bolsa que se encontraba en el interior del contenedor. Desde la Benemérita se ha enviado un comunicado donde aseguran que los agentes investigan si se trata o no de un órgano de Romina. Gracias por ver el video.